Ay, bueno, espero que el camino este haya surgido para algo, tío, porque, buah, me tarda mucho, tengo la casa muy lejos, tío, y todo eso, tío, bueno, vamos a, vamos directamente a, aquí a la playa porque me ha llamado a dar, tío, con esas prisas, no, 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 no me lo, no me lo, vamos, no me lo explico, tío, con tantas prisas, tío, por favor, bueno, vamos a ver, ya estamos en la playa, tío, ay, qué bonito día, qué bonita tarde, de atardecer, bueno, voy a aparcar el coche aquí, le voy a dejar de sitio a Jorge, bueno, vale, entonces, hey, Dark, Dark, ¿dónde está? Eh, estoy escuchando, estoy escuchando, eh, hey, Dark, ah, mira, estoy, voy a llamar, hola, hola, aquí estoy, aquí estoy, oh, hombre, tío, ¿qué pasa? Ah, aquí desfrutando de las listas, si te das cuenta, ¿y eso qué tenías detrás, tío? Eh, es mi yate, mmm, ¿te lo compraste o qué? ¿Tú qué crees? No me cuesta mucho, bueno, y el, y mi coche es aquel, ¿ves ese coche rojo? Ese es el mío. Bueno, tío, ¿cómo está tardando el Jorge, tío? De verdad, es como, es como, tío, no me lo explico, tío, ¿cómo va a tardar tanto? ¿Cuándo él vive más cerca que nosotros, tío? No, no, no lo, no lo entiendo, tío. Ay, vamos, vamos a esperar aquí, tío, para, para guardarle el sitio, tío, por fin que le hemos dejado un hueco ahí entre los, entre mi coche y el tuyo, tío. Bueno, ya se nota que tú, sí, sí, tus milloncitos se notan, ¿eh? Bueno, y él viene, madre mía, tiene un faro roto, hijo mío, ¿cómo no puedes llevar al mecánico para...? ¡Eh, Jorge, aparca aquí! Ahí va, aparca, bien. Dios, ahí está. Ahí está. Hola, ¿qué pasa? Hola, hola, hola. Joder, ya viene hasta de surfero, tío, no veas. No sé, salsita, salsita. Oye, tío, ¿y tiene un faro roto y no te llama la, no te llama la atención la policía? Recuerda que la policía aquí está más corrupta que la meluda, me duda. Bueno, venga, vamos tirando para allá. Ese, ese barco que ves ahí es de, de dar, sí. Y el coche, ese verde también. Pero una cosa bastante bonita, porque son cosas bonitas que se ven. ¿Ves esa lancha, Jorge? Yo la conozco, ¿eh? Sí, Jorge, que ya sabemos que tú surcas los mares, pero tampoco para tanto, ¿eh? Bueno, vamos para allá. Que tú eres muy surfero, pero los surferos tienen un límite. Acá. Venga, vamos para allá. Arrancamos. Bueno, ya veo, Jorge, que se pone el este. Ya está preparado para surfear un rato por ahí. Ya lo veo, que está ahí a tope. Solo falta que te pongas la punta del jet, en mi yate y empiezo a fingir que andas surfeando, ¿no? Conociendo a Jorge de las lías. Bueno, vamos a intentar subir. A ver si puedan... Aparcalo, hijo mío, ¿eh? Si no, como no vayamos nadando... Yo estaré tranquilo, que yo ya sé cómo aparcar. Mi abuelo me ha enseñado a aparcar coches. Bueno, y a barcos. Bueno, eh... Ah, una pregunta. ¿Quién conduce este barco? Porque no es muy normal que este barco se conduzca solo. Creo que es abuelo. Si te digo que lo conduce a mi abuelo. No, no, me lo creo, ¿eh? Me lo creo. Vale. Me lo creo porque yo conozco a Barca y sus padres son increíbles. Pues imagínate a su abuelo. Bueno, espérate, yo voy a... Bueno, eh, venga, sigue, sigue. Bueno, si nos invitas a entrar, mejor, ¿eh? Porque... A mi abuelo no le gusta que entre a su cabina con amigos que no conoce. Ay, por Dios. Ah, vale, pues bueno, no pasa nada de la Virgen. Ah, bueno, que ya tenía preparados los megáfonos. Bueno, vale, venga, activa los megáfonos. Ya, llegué con mis amigos. Oh, oh, hola, nieto, ¿cómo estás? Pensaba que no ibas a venir, para serte sincero, ya que casi nunca me vas a visitar. Lo sé, abuelo, y eso sí se me ha pasado. Eso me ha pasado, sí, abuelo, perdone. Ah, bueno, hijo, bueno. Bueno, a lo que quería decirte, como veo que ya trajiste a tus dos pandas de amigos, son mejores amigos, pa. O bueno, apenas uno lo conozco, que es el que va de surfero. Sí, sí, me estoy dando cuenta por las cámaras. ¿Sabes? Yo también era surfero cuando iba por ahí. Abuelo, no vengo a que me cuentes tu vida. Eso ya será cuando empecemos a tomar una tacita de té o algo, ya sabes. Ya lo sé. Ya lo sé, nieto. Pero bueno, ahora sí, a lo que he venido. Tú sabes que por mi edad yo ya no me puedo mover mucho, por eso me dejaste varias cosas aquí para que no me tuviera que mover muchas veces. Sí, abuelo, hasta incluso te dejé aquí una cama, no te juzgues. ¡Este vocabulario! Ah, vale, perdón, perdón. Pero bueno. Pero bueno, nieto. A lo que venía es que... A mí me gustaba explorar los mares cuando era más joven, como cuando tenía tu edad. Ajá, abuelo. ¿Y qué pasa con eso? Pues mira. Hace un tiempo, los amigos que tenía me empezaron a llamar diciendo que... había varios lugares donde había cosas que no se podía entender, vaya. O sea, que hay varias cosas por ahí. Jorge, Jorge. Sí, ya sabes. Jorge, una cosa. Jorge, sí. Jorge. Bueno, a lo que venía. Es que quiero que los investigues por mí, porque yo ya sabes que ya no tengo la edad, y con tal de que me metan la guapa, así fue un hombre muerto. Entonces, abuelo, me estás diciendo... Me estás diciendo, abuelo, que necesitas mi ayuda. No exactamente tu ayuda, solo quiero que empieces a pasear por lo de los... Ah, que flores más, porque siempre andas en la ciudad, en la asquerosa ciudad, en la corrupta hasta la médula. Jorge, ya veo, güey. Entonces, ¿quieres que vayamos a esos lugares, eh? Sí, sí, sí. Aquí hasta incluso tengo los mapas. Mira, 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 cheque. Jorge. A ver. Jorge. A ver, vamos a ver. Está tan atento a la megafonía que ni se entera. Joder, son bastantes ubicaciones, abuelo. Sí, lo sé, pero yo los voy a llevar hasta cada una, eh. Al menos muy cerca, porque recuerda que el yate no puede estar cerca de varias cosas. Ajá, abuelo, entonces, ¿cuál sería nuestro primer destino? Pues fíjate, el primer destino creo que sería cerca de las costas de Paleto B. Vale, abuelo, entonces, se prende camino para allá, ¿no? Ajá. Vale, vale, abuelo. Vale, 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 vale. Ya sabes, Paleto B, eh, no te pases. Vale. Bueno. Ay, Jesús. Vamos a ver dónde nos lleva su abuelo, tío. Esto, me estoy quedando increíble. Esto, ¿cómo querrá buscarlo? No, 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 no lo sé, no lo sé. No lo sé. A la bonita luz de la luna. Ay, qué bonitas vistas hay desde aquí, de verdad. Ay, qué a gusto se está. Bueno, ya, ya. Hombre, Dark, ¿qué pasa? Oye, eh, una pregunta. Escuchando la megafonía, ¿sabes? Me he quedado tónito, porque yo digo, ¿cómo tu abuelo piensa que nosotros busquemos una zona que son casi imposibles de ver cuando son debajo del mar? Ven, 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 por aquí. Tendrá un equipo o algo, porque yo pienso, yo pienso. Tú imagínate que tú, por ejemplo, que me, por ejemplo, piensa que nosotros no somos pulpos, ¿vale? Que nosotros tenemos cavidad respiratoria, ¿vale? Ah, a ver, esto es secreto, así que vete yendo un poquito para allá, ya te voy a dar tu traje, espera. Vale. Tú también. Tú también, tú también, tú también. Váyanse para arriba ahorita. Sí, sí, es que no hay un sitio donde nos podamos cambiar o algo, pregunto. Aquí, aquí. Sí, 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 por favor. Si nos llevan a un sitio ahí, pues cogen los trajes y no los dejan, por favor. Llamen, ahorita toquen el timbre, porque... Sí, 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 por favor. Dark, Jorge, ven aquí, anda. Bueno, ya no. ¿Dónde están ahí? Entra, vente a la puerta. Esa donde está el tocador, ve ahí. Espera, aquí estamos. Ve ahí e intenta tocar, a ver si te puede abrir la puerta, Dark. Bueno, si no, no pasa nada, bueno. A ver, aquí, espera, déjame abrir esto. Sí, Titi. Vale, sí, sí. Vale, ya tienes los trajes, ¿no? Vale, perfecto. Bueno, yo tengo el mío, te dejé el tuyo por aquí. Vale, sí. Sí, ¿dónde está el armario para cambiarme? Porque tiene que haber un armario. Sí, debe de haber un armario, pero a saber dónde es el armario. Nunca me he tomado el tiempo para ver el gate, para serte sincero. Bueno, pues da igual, me he cambiado yo. ¿Y un baño? Me he cambiado rápido en un baño. A ver, déjame ver. Ya te digo que no me he tomado el tiempo para ver esto. Sí, 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 ya veo que es demasiado grande. Bueno, yo creo... Gracias. Bueno, ¿hay un armario? Tiene que haber un armario. Bueno, vale, me he cambiado el baño. Jorge, tira para allá, Warron, no me vaya a ver. Vete tú ahora a otra habitación. No esperas a que me cambie yo. Vale, no va. ¿Dónde vas, Warron? Tira la puerta. Andes, va. Bueno, da igual, me he cambiado que no importa. Bueno, ya está. Ya estoy cambiado. Vale, ya estamos cambiados. Madre mía, qué rapidez, por favor. Tú estarás ya cambiado, ¿no? Digo yo, Dark. Bueno, qué rapidez, por favor. No seremos nosotros, Flash, para cambiarnos. Sí, sí, parece que ya me... Bueno, ¿tiene el equipo ya subido en la ESA? ¿En el yacht? Bueno, en la lancha. Porque ya estamos en el yacht de Baja Salud. Sí. Ja, 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 ja. Bueno, vale. Lo que iba diciendo. Hay que subirse, hay que... Hay que directamente subirnos en el barco, ¿vale? Espera, que sí. Aquí está el alto atlético. Ahí está. ¡Oh! Mierda. Bueno, vale. Bueno, ya parece que estamos. Me siento aquí, ¿vale? Me pido copiloto. Bueno, y yo conduzco, ¿sabes? Cuando no sé conducir un barco. Eh, súbete... Súbete, Jorge. Bueno, espérate. Oye, me de... Ya, 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 ya. Sube, sube, sube. Madre mía, parecemos un normal. O sea, parecemos un normal. Bueno, venga. Súbete, Jorge, anda. Madre mía, qué... Para subir un... Para subir por un vehículo, ¿eh? Jorge... Jorge... Jesús... Dale, entrate. Ahí, gracias a Dios. Bueno. Vamos al destino, ¿no? Me dijo que por aquí debes estar. Vale. A ver... Recojan los equipos de submarinismo y todo eso. Vale. Ya tenemos que estar en el sitio. Vale. Vamos para adentro. ¡Hostia! ¡Hostia! Ya estamos. Sí, ya parece que sí. Mira. Hostia. Tu abuelo tenía razón. Jorge. Ven. Mira aquí. Mira, ¿ves ahí? Ven. ¿Ves enfrente? Ven aquí. Esta es la cola de... ¿Es una cola de avión? Sí. Mi abuelo no mentía. Y yo pensando que tu abuelo no... Era un... Era un lunático. Espérate, ¿y otras cosas que son? ¿Tú qué crees que sean? Mira, parece que son un trozo de metal. Sí, eh, 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 el esqueleto del avión. No. No hay bicicleta de... Eh, 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 chavales. ¿Y esto? Eh, eh, eh... Vale, sí, es un ala. Es un ala. Es un ala. Exactamente eso. Vale, yo que concluyo. Yo creo... Vale, sí. Pues... Yo concluyo, ¿vale? Yo pienso que esto fue un viaje, ¿vale? Porque... No sabíais... No sé si sabíais que este fue un viaje... Que hizo un... Bueno, que fue un viaje que se hizo hace un año, ¿vale? Que fue un avión de Estados Unidos, ¿vale? Que no sé si visteis la noticia. Que me parece que desapareció, ¿no? Sí, 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 sí. Y yo creo que esto fue porque, como ya sabéis, yo creo que esto puede ser la explicación de que se piensen que fue, y más, se pensaron que fue por el Triángulo de las Bermudas, pero en verdad estaba aquí. Y eso es lo que pienso yo. Bueno, tú... ¿Vosotros qué pensáis? Es que no... Vale, yo puedo pensar eso, pero no sé. No sé qué vosotros pensáis. Lo que yo pienso es que por la magnitud de todo lo que esto pasó, parece que hubo un ataque o algo por el estilo. Parece ataque terrorista o algo así. Porque si te das cuenta, el avión está partido por la mitad, como si lo hubieran explotado por dentro. Sí. Las cosas... Aunque también podría ser debido a que por el impacto contra el agua. Ya, pero... Hombre, a ver. Lo que yo pienso es... Un viaje de pasajeros, pero que salió mal debido a que había terroristas en el avión, vaya. Y no pudieron controlar la situación y todo esto, pues, terminó aquí. Bueno, ¿tú qué piensas, Jorge? Tu explicación, ¿tú qué piensas? Creo que fue que el piloto, pues, había debido y pues estrellado, sin más. Sí, sí, que también pasa, ¿eh? O que directamente el piloto tendría tendencia a suicida y se querría suicidar. Y para que todos sufrieran como su mismo destino, él también se hizo. ¿Dónde está la lancha? Pues, vente, vente. Recógenos. Ya voy contigo. Ya voy. Sí, sí, ya estoy aquí. Estoy casi, casi. ¿Lo... ¿Con la moto? No, no, no. Déjalo, déjalo. Sí, ya está aquí Jorge. Digo, dar. Bueno, vamos directamente al próximo destino, ¿no? A ver, déjame... Voy a tener que... No va a hablar con mi apoyo. No va a ser una plática tan buena. Sí, sí, bueno. Vamos. Porque no me esperaba que haya alguna de estas cosas en el lado. Ajá. Vale. Solo con... Nervios, ¿eh? Sí, sí, yo también, eh. Yo estoy un poco nervioso, eh. Piensa, piensa, tío. Piensa que se había un poder... Y que lo sabía tu abuelo, ¿eh? Vamos, Jorge, aparca la maldita lancha. Vente ya, joder. Tú también. Voy a ver. Bueno. Ahora habla con tu abuelo y ya te escuchamos por la megafonía. Activa la megafonía sin que él se te dé cuenta, ¿vale? Vale. Para que nosotros escuchemos, tío. Eh, Jorge, ya, tío. Si no, no va a escuchar. Sí, la escucho, hombre. A ver... Abuelo, ¿qué pasa? Ah, nietos, ¿qué pasó? ¿Qué encontraron? Pues nada bueno, pues. Había un... ¿Cómo se llama? Un avión. Un avión, Tommy. Un avión que estaba partido en pedazos. Ah, con que era real lo que le pasa. Con eso, ¿eh? ¿Qué era con que era real? Es que uno de mis amigos que ya descansa en paz. ¿Te recuerdas que te conté que había muerto de viejo, no? Ah, ¿te refieres a Jake? Sí, sí, me contaste de él, que había muerto de viejo. Pues te mentí. Él verdaderamente murió en un... En un vuelo que se hizo. Y creo que ese es el vuelo. ¿Me estás diciendo que Jake, tu amigo, murió en aquel, en eso? Lamentablemente, sí, te estoy diciendo eso. No me jodas, abuelo. Pero bueno, solo sé que puede descansar en paz. Bueno, dejando de tema todo esto, vamos a ir por el próximo destino. ¿Ok? Dale, abuelo, ¿cuál es el próximo destino? En los años donde yo era joven, por aquí cerca, según se había hundido un barco de carga más. No sé si sea verdad. Así que tengo la ubicación y todo, así que solo es cuestión de que ustedes vayan a revisar. Bien, bien, abuelo, vamos a revisar. O coño, por Dios. Por ti, obviamente. A ver. ¿Qué estamos ahí del barco? Bien. Jesús, no sabes dónde estamos ahora, porque de repente se mueve el barco sin que nadie nos avise. Bueno, vamos a ver. Vamos a hablar con... ¡Ey, Dark! Dark. Dark. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Desde que he escuchado lo de tu abuelo... ¿Dónde he escuchado? ¡Abajo! Cuando me he escuchado lo de tu abuelo, tío, yo me he quedado flipando, tío. Me he quedado flipando. Me he quedado flipando, ¿eh? Entre nosotros. ¿Tu abuelo está mal de la cabeza? No sé. Yo pienso que tu abuelo... Vale, sí. Puedes pensar eso, pero escúchame. Que sepa él eso y que nosotros, por lo menos, nosotros por lo menos, no nos diga, al menos. Oye, ¿dónde vais? Es que nos dice lo único, es que vayamos ahí. Pero vale. Pero que tampoco nos dice nada más de detalles. Sí, eso es lo que más me raya de tu abuelo. No sé por qué, pero es lo que más me raya. Mi familia siempre se va a dejar caracterizado por ser misteriosa. Por ejemplo, tú sabes algo, pero puede que sea algo falso, ¿sabes? Puede que verdaderamente pueda que sea un policía y te quiera matar o algo. Un asesino o así, ¿sabes? Sí, sí. ¿Quién sabe? Pero bueno, me dijo que no nos podía llevar hasta acá, porque aquí como que hay bastantes piedras con las que podría chocar el yeste. Por eso tenemos que ir ahora de aquí a aquí. Vale. Pero bueno, lo que voy a preguntar ahora. Yo creo que va a sacar otra historia de algo, porque si no ha contado una historia de así, yo ya me imagino que nos va a contar una historia con ese barco, ¿eh? ¿Quién sabe? Podría ser. Conociendo a tu abuelo y que nos cuente esa historia, tengo miedo. Yo también tengo miedo, ¿sabes? Jorge, tú, que tú eres el más callado, ¿sabes? Tú también me estás rayando, ¿eh? Ahora no nos vaya a contar una historia mala, ya con lo que nos está contando a su abuelo, ya me estoy quedando flipando, ¿sabes? Yo estoy conmovido ahora. Sí, sí, ya te veo que eres el más callado del grupo. Vale. Estoy sin palabras. Vale, aquí tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado con las piedras, ¿eh? Sí, sí, cuidado con las cabezas ahí cuando nos tiramos, ¿eh? Tiradnos aquí, ¿eh? Por favor, ¿eh? Tiradnos con cuidado, ¿eh? Ahora, vuelve a saltar. R1, 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 R1. Jorge, R1. ¿Estás viendo esto? Sí, 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 lo estoy viendo. Ahora, ahora. Jorge, a ver, viendo lo que está pasando con el barco, ya debe de tener sus años aquí. Adiós, este barco. Vale, ya, ya, como lo estamos viendo, escúchame, yo me estoy quedando petrificando. Eh, Tony, ¿sabes qué? Yo creo que es un edificio. Está partido, está partido el barco, tú. Está partido. Ya, ya, ya. Ya, tío, es que me hace, me hace tanta gracia, escúchame, me hace tanta gracia de que tu abuelo esconda tanto, tío, y ahora nos va a encontrar tu historia, tío. Es que, es que, esto es tan surrealista que nos estoy pasando a nosotros, tío. Déjale. ¿Te imaginas que nos encontramos algún monstruo o algo por ahí? No digas nada. Cállate, por favor. Monstruo, monstruo, monstruo. Cállate, si viene un monstruo, el primero que vamos a sacrificar para salir con vida, será ti. Bueno, como estoy viendo mi historia, como... Me estoy viendo mi conclusión, yo creo que fue un barco de carga, que fue a cargar a otra isla y se estrelló contra las piedras. Sí, sí, yo creo que fue a cargar a otra isla y se estrelló contra las piedras y se estrelló contra las piedras y se estrelló contra las piedras y se estrelló contra las piedras. Que estamos hablando que se han podido, se han podido chocar con una piedra o algo. Una pregunta es, pensar esto. ¿Qué piedra? Sí, hay piedras que pueden partir a barcos por la mitad. Pero, ¿qué piedra podría hacer que aquel barco se destruyera casi por completo? ¿Qué piedra? No me cuadra eso. Te das cuenta, hay cosas destruidas, o sea, la grúa debería de estar al menos muy cerca del barco, pero si te das cuenta está en el medio. Ya. Lo que viene siendo... No sé si has escuchado aquella historia de monstruos marítimos y todo eso. Sí, sobre el Kraken, Kraken, Megalodón, etc. Puede que sea que de esto, tú, porque las piedras podrían ser. Es verdad. Mi abuelo me contó las historias de marítimos, eh. Así que eso sí se los puedo por fuera. Bueno, yo creo que es mejor que abandonemos este sitio porque yo creo que este es demasiado peligroso, eh. Vamos volviendo porque... Si veis, sigue para adelante el montacarga, eh. Si vienes por aquí está la grúa ahí. Si es que ha sido así. Así que mi conclusión sería que un monstruo marítimo, cualquiera, lo que sea. Si fue el Megalodón, le pegó un mordisco y demás. Si es que directamente... Dilo, 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 perdón. Que directamente yo creo que estamos hablando del Kraken, porque yo creo que el Megalodón, vale, le puede dar un mordisco, pero piénsalo. ¿Cómo lo puedes destrozar de un mordisco y lo partes en medio? Eso es lo único que lo hace el Kraken, eh. Vale, dale. Vengan, vamos rápido. Yo pienso eso, eh, que ha sido el Kraken. ¿Sabes lo que nos dicen? Pensamos así. Otra vez a volver con tu vuelo. A ver lo que nos cuenta ahora. Ten cuidado con la roca. Mmm. Tranquilo. Y si no quieres que nos pase como ese barco, pues... Ave María purísima. Ni que fuera nuestro barco una mierda. Sin pecados concedidos. Vamos, vamos a volver al barco, tío, que yo ya me estoy rayando, tío. Y como, escúchame, y como, esperemos, y como, escúchame, yo, yo me rayo ya, total, si estamos hablando de un asesinato. Como yo me encuentro en asesinato, ya me rayo. Me voy de la ciudad y no me encoña. Es que, eh, a ver, ¿será que estamos en estos temas? Mi abuelo me contó que por la... Por los de Tieto, por los de Tieto Bey en su temporada hubo una serie de asesinatos. Nunca se encontró al asesino, o eso se presume que... Puede que el asesino haya huido y todo eso. ¿Qué pasó? Si este asesino asesinó a demasiadas víctimas, pero a cuatro está también. A cuatro. Todo el asesinó a cuatro. Como tu abuelo nos diga exactamente dónde está el S, ya me rayo y me voy de la ciudad, eh. Te lo digo ya. Bueno, a ver lo que toca ahora. Joder, ahora... ¿Qué nos dirá? Es que ya me he rayado con el barco, me he rayado con el avión, ya es que me rayaría ya como encontremos lo que yo estoy pensando. ¿Qué te... qué te estás... qué estás pensando? ¿Ah, te me he contado algo? Ya te lo diré. Gracias. Ya el agua nos está afectando las articulaciones, eh. Sí, ya me noto un poco más flojito, eh. No puedo llegar a saltar. A ver, voy a ver qué me cuenta la güey. ¿No te gusta nadar, eh, Jorge? Ya te veo que te gusta nadar, eh. No me encanta esto, eh. No, no, no me gusta ni a mí. Bueno, Jorge, vente aquí. Vamos a apoyarnos aquí, anda. Vente ahí te encuentro y me dices cómo te va la vida. Mientras escuchamos eso, eh. Vale. Si te apoyas aquí, aquí tiene hueco para apoyarte. Apóyate de un lado. Puede bien. ¡Abuelo! Vamos a ver... ¿Nieto? ¿Qué encontraron? ¿Qué encontraron? ¿Por qué tanto entusiasmo ahora, abuelo? Eh, no, no. Quiero saber si encontraron. Pues encontramos un camión de... Bueno, camión, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? Eso es lo que voy a decir. Parece... Parece que ya te está afectando vivir mucho en la porquería de ciudad que hay, ¿no? Sí, lo que tú digas. Bueno, encontramos un carguero. Ah. ¿Ese carguero? O sea. ¿Cómo estaba la situación del carguero, pues? Ya te digo yo que... No era la mejor. Parecía... Si ves lo horrible que está el amigo de Rubik, que es el que está con el... Con lo negro, ya sabrás qué tan feo estaba. ¡Ay! No me lo imagino. Ay, no, güey. Venga, abuelo. Qué cacho amor. Ay, abuelo. Eh, ese es mi estilo, ¿no? Bueno. Ay. Ese no, güey. Pero bueno, ahora, ¿cuál es el siguiente destino? Mira. Tu tatara, 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 abuelo. A ver, tatara, tatara, tu puta madre, ¿eh? A ver, lenguaje, hijo. Ah, bueno. Perdona, es que... Si me antojo decirlo, perdona. No importa. No importa. Bueno. Tu siguiente destino, este sí que he investigado un poco y no es tan... Tan crepipastoso, por así decirlo. Como lo dicen tus amigos, pues en la actualidad, ¿no? Ay, esa comunidad de mierda ya te digo, tú. Sí, a lo que yo, pa. Tu tatarabuelo me contó que... Ah, en la ubicación donde te estoy marcando ahora en el mapa. A ver, déjame ver. Estás un poco cerca de donde estamos, ¿no crees? Sí, pero el chiste es que yo sí puedo llegar ahí con el barco. Mmm, vale. Entonces es más profundo. Ah, no tan profundo que digamos. Pero de que hay algo, hay algo. Vale, abuelo, vale. ¿Qué nos vamos a encontrar ahí? Como me salgas con un monstruo me muero. Ostras. No te vas a encontrar eso. Otra cosa. Ya hablaremos del cuarto, de cuando vayamos al cuarto, ¿sabes? Ay, vale, abuelo. Confiaré en ti, ¿vale? Vale, vamos. Oye, si no es mejor que un poco yo a la boda, abuelo. Si no. No le gustan a su abuelo, no, oiga. No, en el año 1937. A ver. Oye, en el año 1987. Vamos, en amor. A ver, ¿quieres dejar de volcarte de mi abuelo? Eso. Bueno. Bueno, ¿qué? Ay, ahora que vendrá tu abuelo. Adiós. A ver. Tú. Que te quedes muy graciosito. ¿Dónde estás? A ver, relájate, relájate, relájate. Vamos relajarnos, ¿vale? Vamos a subir al barquito y nos vamos a tu ubicación, por favor. Venga, va. Venga, va. Oh. Oh. Deja conducir a este, que si no... Vamos a ver, quítate. Vamos a ver, vamos para arriba. Súbete ya, cabeza. A ver. Bueno, todavía te vale siempre el último tiempo. Espera. Me está llamando mi abuelo, voy a ponerlo en la cama, no algo, ¿ok? Sí. Abuelo, ¿qué pasa ahora? Ah, nieto, nieto, nieto. Solo te digo algo. También en la zona donde van a ir, hay otra cosa que creo que no sé qué es, pero se ve una luz. Pero ahí no deben de ir, por nada del estilo. Por nada del estilo, ¿ok? Porque si no es... Que te calles, vale. Por Dios, o si no te mato. Ahora mismo, te tiro al agua. Bueno. ¿Eso fueron disparos, nieto? Eh, sí, abuelo, sí. Ese es el amigo el retrasado, ya sabes. Siempre tiene que haber un retrasado en el equipo. Bueno, bueno, a lo que iba. Ah, no se acercan a esa área. Sus trajes submarinos no pueden resistir esa... Esa presión del agua. Así que podrían morir en el intento. Así que, por favor, por ninguna razón se acerquen ahí. ¿Entendido? Sí, abuelo, sí. Cuídate. Adiós. Ay, qué gracioso. Qué gracioso. Ahora me estás diciendo que tenemos que bajar al fondo. No, tranquilo. A ver. ¡Oh! Ah. Tenemos que bajar a fondo, ¿no? Vale, por lo que parece. Me dijo que por aquí podría haber algo. Sí, pero cuidado con la presión, ¿eh? No bajéis mucho. Me dijo que por aquí es una zona segura de presión, pero... ...donde no debemos de ir es en otra ubicación que viene sumada. Ahí es donde seguramente no tenemos que ir. Vale. ¿A dónde? ¡Qué carajo! Ah, no. Ay, ya me había... Ya me había ido. Sí, sí. Estás tan... Estás tan pirado que... Es que... Si te digo que confundí unas piedras con... ¡No se da esta vainina! Será broma. Vente aquí, anda. No te vayas a morir por la presión. Que tú también... No sabes dónde está la presión. ¿Qué es eso? Ahora sí que no estoy alucinando. Venga para acá. Ven aquí. Ven aquí ya. No me estás jodiendo. ¿Un maldito tanque? Pero no parece de la actualidad. No, no. ¿Qué? ¿Hola? Es un maldito tanque de la Segunda Guerra Mundial y no me encoño. ¿En serio? Es un maldito tanque de la Segunda Guerra Mundial. Encima es alemán, ¿eh? Encima es alemán, ¿eh? Aquí hay algo más. ¿Un camión? Es un maldito tanque alemán, ¿eh? Jorge, tú lo sabes, ¿no? Ya que tú eres historiador y todo eso. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos en lo cierto, ¿no? Sí. Vale. Vengan para acá. ¿Qué? 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 ¿Qué has encontrado? Un maldito camión. ¿Tenemos un camión? Vale. Antigua también. Segurísimo, vamos. De la Segunda Guerra Mundial. Ah, pues todo lo que quiera. Tengo que daros un camión. No. Con ese camión. Sí. Aquí hay otro tanque. Ahí. Vale. Esto... En realidad no es un tanque eso. Pero por... No es un coche, tarado. ¿Cómo va a ser un coche? ¿Y tú eres tonto? Esto es un maldito tanque de la Segunda Guerra Mundial. Si nos pudiéramos hacer de oro. Pero... Pero ya... Espérate. Déjame ver. Ya los circuitos de estas cosas y todo... Tu carrocería está hasta la mierda. Pero... Escúchame. Escúchame. Estamos hablando de un maldito tanque de la Segunda Guerra Mundial. O sea... ¿Que tu abuelo vivió antes de eso? No. Me digo que era de mi catarabuela. Una cosa que os tengo que decir. Dime. Cuando me salgas con el de estos estupideces, ahora sí te meto un disparo en la cabeza. No, no, no. En realidad, ese tanque no es de la Segunda Guerra Mundial. Ahora de que nos vas a salir. Esta es la Primera Guerra Mundial. No. Perdona que te... Perdona que te interrumpa. Vale. ¿Cómo va a ser de la Primera Guerra Mundial si la Primera Guerra Mundial no estaba tan... No era tan brindado? Y más los alemanes, si te das cuenta, en la Primera Guerra Mundial no estaban los tanques tan brindados. Perdona. ¿Con la carrera armamentística puede ser? No, no. Eso es como la... Pero escúchame. La carrera armamentística exactamente no se empezó a armar los tanques como nosotros sabemos hasta la Segunda Guerra Mundial. Así que estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. Fue la primera también. Sí, pero la primera... Tú buscas un tanque de la Primera Guerra Mundial y no te sale este tanque. Pero si tú buscas un maldito tanque de la Segunda Guerra Mundial te sale este tanque seguro. A ver, ¿qué pasa aquí? Mira. Parece que este camión traía explosivos. ¿Qué camión trae eso? Uy... ¿Cuál era la sola prioridad? No podemos ir allí. No podemos ir allí todavía. Bueno. Le digo que necesitaríamos un submarino. Bueno. Bueno, vale. Si tú te quieres morir, perfecto por mí. Bueno, vamos. Vamos para arriba. Que tenemos... Nos falta una zona. Bueno, nos faltan dos zonas, ¿no? O algo yo se lo enteré. Dos zonas sería, pero no tenemos... Para una no tenemos el equipo necesario. Bueno, que no pasa nada. ¿Se puede ver de la Ejo? A ver, Daca... Creo que sí. Hostia, el clima está malísimo. Joder. Subir y mirar las olas, ¿eh? Buah. Buah. Voy por el yalte, voy por el yalte. Voy por el yalte. A ver, os comento un momento cómo está la meta en los ojos. No, tú seguramente nos vas a salir con nada de tus punterías. Seguramente. Así que no. Vas a deslizarse. En realidad ya sé de esto, chaval. A ver, a ver. Dile. Tenemos... El viento que alcanza fuerza 8. Mar y el grueso no podemos ir a navegar por ahí. Sí, sí. Bueno, no... Pero como sabemos, su abuelo es John Rambo y nos lleva a donde él quiere, ¿vale? John Rambo. A ver, espérate. Pobre, es que ya me imagino que subió John Rambo. Sí, perdió. Sí, sí, sí. O sea, imagínate la potencia del mar, ¿eh? Mira, aquí está más tranquilo el mar. Sí, sí. Ya veo que estamos llegando a un sitio ya... Bueno, o se está tranquilizando la marea o que directamente va a venir más fuerte ahora. A ver. A ver, a la próxima. Bueno. Joder, que... Es que este mar es demasiado, demasiado malo, ¿eh? A ver. Pero ahora necesitamos saber algo más. Sí, sí. Yo no me puedo quedar con la intriga. Me da igual como si el mar está innabable, ¿eh? Te lo digo así. Pero para esto, obviamente necesitaremos que uno se quede en la lancha. No queremos que perdernos. ¿Por qué no que uno baje? Mira, mira, mira. Escúchame. Mira la potencia. Mira la potencia. Que mira, está un poco más y moja el barco entero. Ven. Ha subido la marea. Ha subido la marea demasiado, ¿eh? A ver, mi idea sería que uno se quedara en el barco y dos fueran a dejar eso, ¿eh? Dos lo miran y luego uno, uno que ya lo haya visto, sube para arriba y se encarga del barco mientras el otro baja. No, ¿por qué? A ver, déjame llamar a mi abuelo. Abuelo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mi hijo? Vamos a ir a aquella zona que dijiste que esto había ido. ¿Qué? ¿Perdieron la cabeza? ¿A casa? ¡Regresen de inmediato! ¡Regresen de inmediato! Lo siento, abuelo, pero ya nos dices la intriga y recuerda que somos jóvenes, así que vamos a aprovechar nuestra juventud. Lo que sea, tengas cuidado. Recuerden, no se acerquen mucho. Bueno. El mar... Jorge, te quedas tú en el barco, ¿ok? Jorge, te quedas tú con el barco. Te quedas de primera en el barco subido, ¿vale? Para que él no se vaya muy lejos, ¿vale? Y escúchame, te quedas cerca de aquí, ¿vale? Cerca de aquí. No muevas ni el barco, ¿vale? Súbete de conductor. Súbete de conductor. Y ahora, ahora cuando nosotros terminemos, yo subo, ¿vale? Para quedarme, ¿ok? No se ve ni, ¿vale? No estaba fingiendo a mi abuelo. Está demasiado bajo. Sí, sí, sí. Está demasiado bajo. No muevas ni el barco, ¿eh? Jorge. Está moviendo. Pero bueno. Tú mantenerlo. Tú mantenerlo. Sí, sí, sí. Esto me está dando muy mal. Está esto demasiado oscuro, ¿eh? Muy, muy, muy oscuro. Sí, sí. Aunque tenga el traje de... De esto que se hizo me da un poquito complicado respirar. Sí. No, no. Hostia. ¿Escuchaste eso? ¿Cómo? No sé. No sé. Yo también lo he escuchado. Como un golpe, tío. No, no sé. Es como algo raro. No sé. Sigamos para adelante. Mueve el barco hasta donde estamos nosotros, Jorge. Tú síguenos con el barco, ¿vale? Pero muévelo despacito. No queremos que se mueva, ¿vale? A ver. Por aquí ya no podemos acceder. Vale, no estamos cerca, ¿eh? Entonces estamos... ¿Qué es eso? ¿El qué? ¿Lo ves? Mira. Es ahí. No, no, no lo observo. A ver. Hay algo como... Algo que lo cubre en la izquierda. A ver. Me voy a acercar, ¿eh? Me voy a acercar, ¿eh? Me voy a acercar. No, tú no vayas. Que no estamos... Vente aquí. Sube. Sube arriba. Sube arriba. Míralo. Es una maldita escotilla. A ver. Sí. A ver. Me va... Es una maldita escotilla. Tú ve subiendo. Tú ve subiendo. Vale. Yo ya la he visto. Jorge, cambio. Espérate. No. Cuando... Hasta que yo no suba y me ponga en control con el barco, tú no... Tú no bajas, ¿eh? Es una maldita escotilla, tú. Vale. Mi abuelo me contó de esta escotilla. Dice que puede ser un búnker a un búnker, ¿sabes? ¿Pero por qué van a tener un búnker aquí si el mar para ti? Te recuerdo que cuando fuimos a aquellos laboratorios human, vimos que estaban experimentando. Así que posiblemente este sea un búnker para que no... Para el apocalipsis. Sí. Te hago recordar esto. Ya estoy aquí, Jorge. Ya puedes tirar tú para el fondo. Tírate. Venga, corre. No, no vayas muy para abajo, eh, Jorge. Porque si no, si la presión te puede matar. Esta cosa es que me está costando respirar. Mira, está oscuro esto. Sí, sí, tienes que bajar, eh. Tú, tú baja hasta donde está la Dark. Tienes que seguir bajando. Ve donde está Dark. Tú sigue bajando, aunque no veas. Tú sigue bajando. Es que el mar se lo lleva la... El bar... La barca se lo lleva la marea, tío. ¿Vale? ¿Está por ahí? Estoy más abajo. Oh, tío. Lo ves, ¿no? Mi abuelo no mentirá. Es como... Tío, lo se inverte. Es como algo raro, tío. Es algo extraño. Yo solo veo rocas. Sí, sí, son como rocas, exactamente. ¿Solo son rocas? Tienes que seguir bajando. Mira, ya te veo. Ya te veo, ya te veo, ya te veo. Baja, 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 baja. Hasta que lo vea. Yo lo estoy viendo. Está arriba de mí. Mira. Vale, baja, 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 baja. Ven. Aquí estoy. Detrás de ti. Detrás de ti. Detrás de ti. Ven. Hola, hola. Hola. Mira, ¿lo ves? Desde aquí. ¿Ves esa cosa amarilla? ¿Qué cosa amarilla? Mira, donde baja la mirada. Con una escotilla. Si te fijas, es una escotilla. Cuando baja la mirada se ve. Sí, ya lo veo. Bueno. Pues subir para arriba. Estoy esperando con la barca. Vale. ¿Es una escotilla o algo? Tú deja eso. Tú deja eso, sube. Porque la presión nos puede matar. Sí, sí, sube. Yo recojo con la barca. Es que ni siquiera llegan los rayos del sol aquí. Sí, sí. Tú imagínate la presión que habrá ahí, ¿eh? Para eso necesitaríamos un submarino para ver bien. Pero ya veo que tu abuelo y tu dinero tampoco alcanzan para eso. Sí, sí puedo comprármelo, pero mi abuelo no quiere que vayamos. Ya te veo. Súbete, vamos a por Forge. No, pero es... Sí, he aprendido un poco a manejar, ¿eh? Pero cuidado con las olas, ¿eh? Ya. Mucha ola grande, ¿eh? Esto es un problema. Ya veo por qué se nos perdió la barca. Sí, pero ahora no. Vale, nada. Toma, conduce. Vale, conduzco ya. Sí, sí, ya que tú sabes. No, 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 no. Vale, quédate del asiento de conductor, anda. Sí, sí, déjalo conducir. Vale, venga, defendemos. Y vamos para allá. ¿Ya hemos acabado? No. No, no, no. Quedamos en el último otro. Joder. Queda uno más ahí. Estoy demasiado rayado, ¿eh? O sea... Una escotilla primero. No, parece que se quedó sin combustible. Parece que se quedó sin combustible. Hubo una falla o algo. Así que no creo que tengamos problemas. Tenemos que estar cerca ya de lo último. A ver lo que nos da la información de lo último. Espero que no sea ya lo máximo, porque si no me rayaría yo. No, 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 no. Abuelo. ¿Qué quieres, nieto? Tampoco te me pongas así. Solo queríamos ver qué... Qué había, ¿sabes? No es para que te pongas tan enojado. Déjame subirme. ¿Cómo que me son? ¿Cómo que no quieres que me ponga enojado? Si fuera un lugar que dije exactamente que no fueras. Pero abuelo, descubrimos un estripo de escotilla. ¿Una escotilla? Sí, una escotilla. Como la que tú me dijiste que le contaste una historia de escotilla, ¿no? Ah, sí, el búnker de los. Y eso que yo se lo había empetado la historia. Ay, ya veo. Pues parece que la historia es cierta, ¿no? El búnker de los. Porque a saber que hace ese marindita escotillari, ¿sabes? Bueno. En eso tienes razón. No te puedo juzgar. Ay. Solo queda un último destino por ir. ¿Y cuál es? ¿Y qué nos vamos a encontrar exactamente ahí, abuelo? A ver. De donde saqué la información no tengo mucho. No tengo mucho. Pero solo sé que está por paleto, ve. ¿Por paleto? ¿Me estás jodiendo? No, no te estoy jodiendo. Ay, le está matando la curiosidad. Vamos rápido, anda. A sus órdenes. Vamos ahí. Paleto. Paleto. ¿Escuchaste, gallo? Sí, sí. Tú te agachas y yo te la meto. Sí. Ay. A ver con qué nos encontramos. Sí, porque yo deje. Tengo miedo que te cagas, tío. Antes de nada, vengan todos conmigo. Sí, sí, vamos. Ah, bueno. Vale. Y pensar que todo esto fue por una idea de mi abuelo. Sí, sí, pensando. ¿Te imaginas? Sí, sí, sí. Me lo imagino. Pero es que ahora... Voy a mirar dónde está Jorge, tío. Espero que esté preparando el equipaje, tío. Si no, lo mato. Jorge, ¿qué estás haciendo, eh? Ah, ya está preparado. Vale. Bueno, larga, no vano lo antes posible. Espera. Que yo después de esto me voy a tomar unas vacaciones y... olvidar. Ya veo que esto no tiene segura de aterrizaje. Mira, también. Ah, no tienen. ¿Te quieres subir ya? Ah, no. ¿Qué es lo que está pasando? What the fuck? ¿Qué es lo que está pasando? Sí. Vale. A ver lo que nos podemos encontrar aquí. Paleto. Paleto. Sí, sí. No sé, tío. No me viene nada a la cabeza, tío. Yo ya te dije... lo del asesino en feria de Paleto. Sí, sí. Pero yo no creo que no encontremos nada malo. Yo creo que no encontráramos mejor otro barco... o cosas así. No creo que nos pasemos de... No creo que nos pasemos de... Si te das cuenta la... Si te das cuenta donde vamos a ir hay esletas. Así que... la profundidad no debe de ser tanto. Sí. No dispare, Jorge. Por Dios. Qué pesado, tío. Espérame que ya no vuelvo a contar. Espérame que ya no lo voy a volver a ver. Bueno. Dejamos el barco ya normal, ¿no? No creo que se mueva. Aquí no creo. Yo creo que lo voy a dejar por aquí cerquita. Sí. No creo que haya mucha manía, ¿eh? Si no, encállalo, encállalo. Encállalo. Yo creo que lo voy a dejar por aquí. Encállalo. Ahí, ahora lo sacamos. Ahí. Venga. A ver. A ver con qué nos opendes. Sí, venga. No es tan bajo. No es tan bajo. No es tan bajo. Bueno, venga. Al agua. ¿Te puedes tirar, eh, Jorge? ¿Te puedes tirar, eh, Jorge? Deja el barco. Nada. Lo voy a dejar aquí enganchado. Vamos, anda. Vamos. Vale. ¿Y qué espera que encontremos aquí? Creo que solo me mandó aquí. No sé lo que volvemos a encontrar aquí. No lo entiendo. ¿Tú qué crees que nos encontremos? Pues no lo sé, tío. Avisa si lo encuentras, tío. No, 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 no lo encuentro, tío. No, no. No encuentro nada, tío. Yo creo que no ha gastado un troleo, tío. No, no, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira para abajo. Mira para abajo. No me jodó todo. Hostia, ya se me pira la cabeza. Esto ya, esto ya es increíble. ¿Tal vez solo sea chieso? Tal vez. Tal vez. Tal vez. Tal vez. Voy a acercarme un poco más. No es yeso. No es yeso. No. Yo doy las manos a una persona. Es un maldito cuerpo. Eh, eh, vale. Vamos a salir de aquí. Quiero hablar contigo un momento. Escúchame, ¿estamos hablando de un maldito cuerpo? ¿Estamos hablando de un maldito cuerpo? Vámonos de aquí, anda. Vámonos de aquí, por favor. Yo me voy a... Ya. Ya, ya. Ya todo esto me da unas malas espinas. Voy a terminar esto con esto lo que me cueste. Vámonos de aquí, anda. Yo no me voy a detener aquí hasta que encuentre todo. Tú también, tío. Esto es una idioteca. La siguiente. La siguiente. Ahora encima que saco el barco con la grúa, tío. Ah, Jesús. Voy a pasar el barco a otro lado. No puedo ver nada. Era un maldito cuerpo, sí. Como estás diciendo, es un maldito cuerpo. Lo que acabamos de ver es un maldito cuerpo. Entonces, lo del asesino. O de todas esas historias que contó tu abuelo. Todas son reales. A ver, por lo que veo. Son reales. Madre mía. No me gusta creer. A mí me cuesta más todavía. Porque yo a mí no he visto nada de eso nunca. Una cosa son los trabajos que hacemos. Pero a ver. A ver. Una cosa es que nosotros no matamos a la gente. Eso es que decir. Nosotros solo matamos a gente mala. No encontramos cuerpo. Y encima sí. Qué carajo. Estoy viendo algo marrón. Voy a tocarlo. A ver si es una planta marina o algo. Asiento rasposo, ¿sabes? Asiento rasposo. ¿El qué? Asiento rasposo. Es un maldito cuerpo. La cosa es que estoy tocando que... Es un maldito cuerpo. Es un maldito cuerpo. Es un maldito cuerpo. Acabas de tocar el pelo humano. Y no es coña. Vámonos de aquí, anda. Vámonos de aquí. Yo... Yo voy a hablar con tu tío. Yo me voy a quitar de aquí. Vámonos. Todavía quedan dos ubicaciones, resiste. A mí tampoco me gusta. Vámonos. Yo creo que hay que hablar con tu tío para... No, todavía hay dos ubicaciones. No, todavía no. ¿Qué falta? Ahí están al otro... Según que están en el otro... En la otra isla. ¿Y si le decimos que lo hemos visto ya? No creo que se quedaría a gusto. Yo ya me despertó mi curiosidad. Para carter sin carter. Y no me voy a ir a saber cómo. Yo no puedo bajar ahí, ¿eh? Oye, ¿qué ha pasado con Jorge? No lo he visto. Parece que al decir cuerpo humano... Se ha pirado. Se ha pirado. Vale, eh... Para estos trabajos no hay que llamarlo. Se le ha ido la cabeza. Yo creo que ha cogido... Ha cogido... Se ha ido nadando directamente. A la orilla y se ha alargado. Ay, Dios. Hay otro, ¿verdad? Tierra el otro. Se le notan los pies. Yo creo... Yo creo que ya... Ya no me he encontrado todo. Todavía resta una última ubicación. Sí, que sube y te llevo a la siguiente. No, qué maldad. Si estás cerquísimo. Solo tengo que pasar por aquí. Joder, esto... Esto es increíble, tío. De un día normal que podría ser un día de playa tan normal que podríamos estar entre amigos. Y se convierte en esto, tío. Se convierte en esto, tío. Vale, la próxima vez que queremos dar y yo la playa va a ser para... Para un trabajo, porque... Para tranquilizar. Para un trabajo o algo. Pero lo primero que voy a hacer es, nada más termine esto, me voy a coger. Voy a hablar con tu tío. Nos vamos a alargar y voy a coger. Me voy a ir... Una semana Ibiza, o lo que sea. Pero, largarme. Por favor. Te acompaño, ¿sabes? Te acompaño. Yo tampoco quiero estar aquí ya. Yo creo que Jorge ya ha pillado el vuelo, ¿eh? No te lo digo nada. No. Estamos lejos de un aeropuerto, así que... No sé, ya se sabrá de él. Sabrá. Jesús. Bueno, súbete. Y nos vamos. Primero vamos a ir al jet y voy a hablar con él. Yo mismo. Súbete y te llevo. Andate. Hay otro cuerpo, pero déjalo. Ya, déjalo. Ya vimos todo. Sí, ya vimos todo. Yo creo que ya está claro. Vamos. Yo creo que en vez de ser cuatro exploradores... No, tres exploradores. Parecemos la maldita poli. La maldita poli. Sí, ¿sabes? Voy a charlar con él. Pero como tú no sabes. Sí, sí. Yo creo que menos de... Yo creo que tienes que saber a menos de tu vuelo, abuelo. Estuvo bien que no hablases con él, ¿eh? Muy bien, estuve. Aunque sea tu abuelo, pero tu abuelo está más jara, ¿eh? No te lo digo nada, pero... Tu abuelo está más jara. Bueno, yo lo caré, y me doy una semana de visa, y... 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 y liberaré de tensiones. Yo te acompaño. Hasta que no supo un trabajo, no me voy a ir de visa. Pero digo así. Te acompaño a tu viaje y todo, porque yo no quiero quedarme aquí. Ya vengo. Yo creo que ya he visto todo. Yo creo que ya no puedo ver más. Un momento. Espera. ¿Por qué lo llaman mejor? No, falta una... Una... una moto... moto acuática. ¿Cómo? Falta una moto acuática, que había una... ¿Qué pasa? Falta una moto acuática. ¿Cómo que falta? ¿Qué se fue? No jodas. No, no, no me asuste. A ver... Aquí tenía aquí la pistola, ¿no? Sí. Escúchame, me voy contigo para adentro, eh. No creo que puedas entrar. Pues yo me preparaba aquí de DLC, porque no me fío, eh. ¿Eh? No está... No. No está... No, 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 no. Será broma. Yo me voy a descambiar aquí al lado. No me voy a descambiar aquí. No está... No está... No está... Eh... Pam, ya me he cambiado. Eh... C-c-c-cómo que no está... No está en la... A ver... Aquí hay una nota. Espera un momento. ¿Aquí hay sangre o es mi imagen así? No, ya estoy alucinando. Estoy alucinando de aquí. Sal... Sal fuera. Sal fuera. Vamos a leer la nota juntos. 20. A ver... Vamos a leer la nota aquí. Vamos a apoyarnos aquí y vamos... A leer esa nota porque... Yo me estoy quedando flipando. Aquí... Aquí no me quedo. A ver... Aquí está me... Aquí está me puede ser el rato. Yo ya me he cambiado, tío. Porque yo me voy a largar nada más. Nada más pille y me largo. O sea, lee la nota. Ahora que está. A ver... Mira, a ver... A ver, saco la nota. A ver... Querido nieto... Perdón por engañarte y todo esto... Pero tú me... Tus cascos de... De eso... De submarino... Como se llame... Ya sabes que tengo el alistema. Tenía una cámara. Así que cada vez que iban a una ubicación... Veía todo. A ver... Que aquí está borroso. Parece que le dio algo. Y... Perdóname por engañarte, pero... Esas personas que viste... Que estaban ahí... Enyesadas y todo eso... Yo fui. ¿Qué? No, no, no. ¿Me acabo de escuchar bien? ¿Qué? Fue... No me jodas que tu abuelo ese es el asesino ese. ¿Recuerdas las historias que te contaba de asesinatos, misterios y todo lo que pasaba... Y todo lo que pasaba en el... ¿Aquí? Pues... Era yo con mis amigos. Yo, 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 yo... Yo, 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 yo... Yo, Dark, yo... Yo, de verdad, Dark. Mírame un momento. Dark, yo... Yo, escúchame. Dime. Dark. ¡Agua en la... ¡Ato más, por...! ¡Dio! Dark. ¿Qué? Yo, mírame. Dime. No aguanto más. No aguanto más. Gracias.